La acompañante de un motociclista identificada como Fabiola González de 30 años resultó con severas lesiones en su cuerpo, esto al ser impactada por un taxista quien supuestamente irrespetó una señal de alto. El hecho ocurrió en la esquina noreste del Hospital Cruz Azul. Familiares de la lesionada estaban molestos contra el taxista, tanto así que intentaron agredirlo. Ellos se dirigían hacia su casa de habitación ubicada a escasas cuadras de donde ocurrió el accidente. Miembros del Cuerpo de Bomberos Unificados la estabilizaron y trasladaron a un hospital capitalino para que ahí la atendieran médicos especialistas. El paciente va consciente, lo que presenta es una posible fractura en la extremidad inferior izquierda. Va a ser trasladada al hermano de los morales para que sea evaluada por los médicos. Les informó en Crónica TN8, Julio César Payán.